Lo que le voy a contar le puede dar risa, pero también le puede dar coraje. Y es que, híjole, después de ver declaraciones como las de Lili Tellez, como las de Vicente Fox, como las de Felipe Calderón, y así puedo hacer una lista gigantesca, Ceballos, los mismos panistas que en su momento hablaron hasta la mismísima Xochitl, el día de hoy salen a hacer campaña promoviendo los programas sociales que ellos tanto odiaron. Y cuando digo odiaron, porque su justificación es, miren, si los votamos a favor, nosotros sí votamos a favor, Xochitl Galvez votó a favor, quiero que vean la votación. Pero, ¿a costo de qué votó la oposición a favor de los programas sociales? Pues, ojo, en la Cámara de Diputados es donde se tiene comprobado que 46 votos del PAN fueron en contra. Ojo, 46 votos. No todos los panistas votaron en contra. Pero le voy a decir la principal razón por la que los programas sociales terminaron siendo apoyados por el PAN. Porque el PRI sí estaba poniendo, por ejemplo, ahí, sí estaba respingando, pero no tanto. Los que de verdad estaban odiando y haciendo berrinche con los programas sociales eran los panistas. Después de que se les vino una ola de críticas, una ola de ciudadanos en su contra por estar, valga la palabra, en contra de los programas sociales, los panistas no tuvieron de otra más que votarlos a favor. Y todavía hasta los señores se hicieron los indignados, se hicieron las víctimas. De, ay, es que ¿por qué nos exhiben? ¿Cómo que por qué te exhibimos? ¿Eres un funcionario público? ¿Te debes al pueblo y negarle al pueblo el derecho al desarrollo, al bienestar? Debe de ser totalmente exhibido. Y le pongo un video, señoras y señores, de la senadora Kenia López Robadán, que ahora, casualmente, está, ella como su vocera, está diciendo, miren, Xochitl Galvez va a apoyar los programas sociales, que Xochitl Galvez que hizo un pacto con sangre y su campaña se deriva en los programas sociales. Sí, los mismos programas sociales que ella dijo que iba a limitar. Los mismos programas sociales que los panistas, en una tras otra, tras otra, le han dicho a Xochitl, es que debes de limitarlos, debes de hacer esto. Los mismos programas sociales que dijeron ellos que nos iban a llevar a la quiebra en el país, que íbamos a tener la inflación del 100%, que nos íbamos a convertir en no sé qué cosa. Al día de hoy los agarran como campaña, hacen un show con un pacto de sangre, y mire. Los programas sociales se pagan con el dinero de los mexicanos. No con el dinero de López Obrador, pero si nunca ha trabajado el señor López Obrador. Dice Kenia López Robadán que se pagan con el dinero de las y los mexicanos, y no con el dinero de López Obrador. A ver, señora, nadie, nadie en este desgraciado país piensa que López Obrador saca el dinero de su bolsa mágicamente y se lo da a la gente. Así no funciona esto. No, señora. Y es que, de ahí viene la frase, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Es obvio que están aterradísimos en la campaña de Claudia Sheinbaum, y por eso inventan historias que se pueden desmentir claramente. Miren aquí a la senadora de Morena, le aclaro, 24 de 2020, esta es la votación pública que todos los mexicanos pueden conocer. En marzo 24 de 2020, Xochitl Galvez votó a favor de los programas sociales. Y sí, tienes razón, Xochitl Galvez votó a favor. De hecho, era de las pocas personas, Xochitl Galvez, esto es importante decirlo, Xochitl Galvez era de los pocos senadores o legisladores, mejor dicho, en general, o políticos de la oposición, específicamente del PAN, porque ella representa al PAN en el Senado, que estaban a favor de los programas sociales, pero tenían sus peros en los programas sociales. Al final, la señora votó a favor. Sin embargo, amigas y amigos, demás personas no pensaban igual. E incluso, se ponen la bandera cuando durante 20 años, 20 años, amigas y amigos, que empezaron este tipo de programas sociales, porque los programas sociales en sí tienen muchísimos años en el mundo, pero este tipo de programas sociales que generan bienestar, que llegaron en esta administración, empezaron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México. Recordará usted a Vicente Fox haciendo un escándalo. Recordará usted a Felipe Calderón diciendo que esto iba a llevar a la quiebra a la economía de la Ciudad de México. Recordará a Enrique Peña Nieto desviando el dinero de programas sociales, por ejemplo, que sí creó el PRI, terminando en la estafa maestra. Ahora, así, amigas y amigos, estos se atreven a hablar de programas sociales. Kenia Arroadan, no salieron de la nada, no fueron espontáneos, no se pusieron por obra de magia en la Constitución. Si ustedes quisieran tanto los programas sociales, ustedes los hubieran propuesto, pero no. Durante años se han vuelto locos con estos mismos. Y aquí le voy a poner un video de evidencia. Un video, amigas y amigos, que pone a Lina Duarte dentro de un programa en donde, señoras y señores, vemos una recopilación de varias veces en que la oposición habló de los programas sociales. Vamos a ver este video. Llegó este mito del comunismo, ¿no? Entonces yo insistiría en que escuchemos todas estas voces del panismo. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. 150 mil millones de pesos que están tirando ahorita en los ninis y los jóvenes estos construyendo futuro. Quitemos los apoyos adultos mayores. Ya acabase de estar en la vida, ya reinviste. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales. Yo no creo, perdón, en que, por ejemplo, un programa social tenga que durar toda la vida. Entonces ese es el gran fracaso. Programa social sirve para que alguien salga adelante, pero que después esa persona pueda valerse y pueda salir adelante por sí sola. El presente dictamen lejos está de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de los adultos mayores. Lejos está de garantizar un sistema de becas para todos los estudiantes de todos los tipos de educación. No optaron por los pobres, han optado por los votos. Y por eso Acción Nacional va a votar en contra. En contra porque es un presupuesto que no está pensado en favor de la justicia social, sino para cumplir el capricho de una persona. Eso se llama populismo y quiere decir, decirle al pueblo lo que quiere escuchar y cuando llegan al gobierno a hacer lo que una sola persona les dicta y hagan y están haciendo. Lamentablemente, lamentablemente, este presupuesto no lo podemos votar a favor. Pues ahí lo tenemos, existe un pequeño problema. Así, la evidencia, señoras y señores, un aplauso y un abrazo, por supuesto, a quienes hicieron esta recopilación del canal de raíz, en donde, pues, ahí está, señoras y señores. Los defensores del pacto de sangre de Xochitl Galvez resulta que no estaban tan de acuerdo con los programas sociales apenas hace unos años, inclusive apenas el año pasado, apenas el año pasado. Y luego todavía quieren traer el cuento de los programas sociales, los creó Vicente Fox. La miseria que daba Vicente Fox, o que desviaba Vicente Fox, que la formalizó Felipe Calderón, pero que seguía siendo una miseria para unos pocos, para unos cuantos. El presidente propuso desde la Ciudad de México universalizarlos. Y actualmente los programas son universales y están dentro de la Constitución. Les guste a ellos o no. Les guste o no. Ahí está lo que le decía, no, que se iba a acabar la economía y que le están optando por los votos y no sé qué tanto. Véalos, actualmente ellos son los que piden votos poniéndose los programas sociales como suyos. Ay, Dios mío, el bendito karma, señores, señores, el bendito karma les está llegando. Y no sabe el gusto que a mí me da. No sabe el gusto que a mí me da. Y bueno, dentro del Senado de la República hubo cierta discusión, como por ejemplo, aquí vemos lo que dice Julen Tementiría, que era de las personas que también criticaba los programas sociales. Él como el encargado de los senadores, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Miren, es una crueldad lo que hacen. Y lo entiendo porque no tienen argumentos. Es inhumano hacerle creer a los adultos mayores que simplemente van a perder sus pensiones. Es una canallada lo que hace Morena y sus partidos aliados. Pero no se preocupen. Con la alianza Fuerza y Corazón por México y Xochitl, los apoyos están asegurados e incluso mejorarán. Ahí están. De esa manera le hacen campaña a Xochitl Galvez. Los mismos que quitaron las pensiones están hablando de que en la 4T están amenazando a la gente con que les van a quitar sus pensiones. ¡Pero si ustedes ya lo hicieron! ¡No, hombre! Híjole, unos genios como diría aquel candidato, ¿no? Y aquí la contestación por parte de César Cravioto. Perdón. México, no se van a acabar los programas sociales porque no van a ganar los del PRI y los del PAN. Porque no va a ganar Xochitl Galvez. Por eso no se van a acabar los programas sociales. Pero si tuvieran una oportunidad de ganar, claro que estarían en riesgo los programas sociales. Y mire, por ahí se veían unas lonas de color rosita. Están utilizando estos colores para garantizar imparcialidad o que son independientes y todo este rollo. Se me hace curioso que les avergüencen tanto sus colores que tengan que utilizar los colores del INE. Pero bueno, amiga, amigos, opinión es importante. Saque usted sus conclusiones. Yo la leo ya en los comentarios. ¿Usted a quién le cree? ¿El PAN inventó los programas sociales con Vicente Fox? ¿Xochitl Galvez de verdad es la defensora de los programas sociales como dice? Ayúdame con su like y compartiendo para que lleguemos a más gente.